Atención. Procuraduría abrió indagación contra el canciller Álvaro Leiva, por la grave crisis migratoria que enfrenta el país. La decisión también cobija al director de Migración Colombia. En todos los pasos fronterizos del país, el tráfico de migrantes ha aumentado en un 100%. La Procuradora General Margarita Cabello Blanco anunció este martes la apertura de una investigación preliminar contra el canciller Álvaro Leiva y el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García Monsalve, por la grave crisis migratoria que enfrenta el país. La jefa del Ministerio Público informó que en todos los pasos fronterizos del país el tráfico de migrantes ha aumentado en un 100%. Hay preocupación por el aumento exponencial del tráfico de migrantes por los diferentes pasos fronterizos del país. Se trata de corredores como San Andrés, Maicao en La Guajira y Nídera en Guainía, Chocó y Piales en Narillo y Cúcuta en el norte de Santander. La Procuradora General señaló que hay ausencia total de las autoridades en estos pasos fronterizos. Hemos encontrado como característica común la débil presencia de las autoridades colombianas. Ausencia y, en muchos casos, inacción total de las autoridades migrantes frente a lo más esencial, que es el registro y el control migratorio. No existe una acción clara en frente al registro y al control migratorio y, por lo tanto, su registro puede ser también aterrador. Por esta razón, la jefa del Organismo de Control anunció que se abrió una indagación en contra del canciller Álvaro Leyva, así como del vicecanciller y el director de Migración Colombia, para establecer responsabilidades en la crisis migratoria y de derechos humanos que se vive en las fronteras del país y que, según cifras del Ministerio Público, ha aumentado en un 100%. Son las áreas fronterizas todas de nuestro país las que están manejando el flujo migratorio. Se hace énfasis en el tapón del Dariel, pero hay muchísimas otras áreas, todas estas siendo afectadas por el flujo migratorio, dijo la Procuradora. Igualmente alertó por el control que están ejerciendo los grupos armados de tráfico de migrantes. Otro aspecto que hemos encontrado, y es el de los más graves y alarmantes, es la injerencia y el control de los grupos armados ilegales sobre las dinámicas y controles migratorios. Hay una totalización de la economía por parte de los grupos ilegales y el efectivo, que es lo más grave también.